Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, el siempre elegante Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada. Buenas tardes a los compañeros acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, Francis, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, el tema de las encuestas, cada proceso electoral que se viene suscitando en toda América Latina, pero también ya en Iberoamérica, España, en Europa, cada vez más se vienen generando situaciones de descrédito. Una cosa dicen las encuestas, otra cosa dicen los pueblos. Resulta que en el proceso en España se daba como un hecho que el PP ganaba de manera avasallante. Sin embargo, los resultados no han sido así. El sistema electoral que hay en España es un sistema electoral totalmente diferente al que se vive en la República Dominicana. En la República Dominicana, el que gana con más del 50% de los votos es automáticamente presidente de la República Dominicana. Si no, entonces se va a un proceso de doble vuelta. Pero en España, España tiene un sistema parlamentar. Recordemos que es un país de monarquía, donde el rey es la cabeza del gobierno, pero no gobierna, sino que gobierna un primer ministro. Ese primer ministro lo escogen dentro de los votos obtenidos de los partidos que participan en la contienda electoral. Entonces, las encuestas allá daban que el PP, Partido Popular, un partido vinculado a la derecha, a la derecha franquista, ganaría sin ningún tipo de dificultad. Y resulta que no, que no ganó tan holgadamente. Y según los votos, porque en España eso se puede saber en función de los votos que saca tal o cual partido. Hay cuatro grandes partidos, de esos cuatro grandes partidos. Entonces, el PP necesitaría los votos de Vox, que es una organización ultraderechista, para poder conformar gobierno. Y aún con los votos de Vox, no pudiese conformar gobierno. El PSOE, o el PSOE, como se le conoce por acá, tiene la situación de que la izquierda, otra parte de la izquierda, lo que era Podemos, que hoy tiene otro nombre, tampoco con esos votos puede conformar gobierno. Lo que equivaldría entonces a pensar que en España se va a tener que volver a ir a unas elecciones, porque no hay votos suficientes para conformar un gobierno. Lo cierto es que las elecciones, ya la estamos viendo, lo vimos en Brasil, lo acabamos de ver en España, que las elecciones no son tan holgadas, tan separadas, una de un candidato con relación a otro. O sea, las últimas elecciones que nosotros estamos presenciando son elecciones polarizadas. Contrario a lo que podía pasar en otras ocasiones, todas las elecciones que se daban en América Latina, eran elecciones que el que ganaba, ganaba con un margen importante de votos. Ahora nosotros lo que estamos es concurriendo a procesos electorales muy ceñidos, muy apretados. Entonces, ¿qué no podría decir la ciencia política alrededor de estos procesos que se están dando? Bueno, que en los pueblos las luchas que se están dando entre la mayoría de los votantes de cada uno de los candidatos son posiciones polarizantes. Polarizantes. Por ejemplo, en el caso de España, el PP, un partido de herencia franquista del dictador Francisco Franco, aboga por la eliminación de muchos derechos a personas vinculadas, gente que vino después de España, migrantes latinoamericanos que vienen de África y todo eso. Por ejemplo, el PSOE ha reconocido un bono a la juventud, un bono cultural que le permite a la juventud recibir un equivalente de 20 mil pesos dominicanos, unos 400 euros. Pero la derecha se ha encontrado esto como muy mal. Entonces dice que la gente que paga impuestos es la que está pagando estos parásitos. O sea, fíjense, que desde la izquierda se ven los programas sociales como una especie de cerrar simetrías entre lo que tienen y lo que no tienen. Desde la derecha eso se ve como una especie de ardadivas con el presupuesto de la nación. Entonces, entregar dinero a un grupo de vagos lo ven como vagos. Entonces, ¿qué pasa? Ya la España no es la España de los siglos XVII, XVIII. Ya la España hoy está totalmente configurada. Usted va a encontrar en el equipo español personas que son españoles que han venido de África, que han venido de América Latina. Ya no es simplemente el español, los ojos azules, pelos rubios, sino que hay ahora una amalgama de colores en España. Y estos grupos de derecha y ultraderecha pretenden configurar la España a principios de los años de Cristóbal Colón. O más allá de cuando hubo el casamiento entre Fernando y la reina Isabel, Isabel a la Católica. Entonces, España responde de otra manera. Una España que se ha integrado, una España que tiene otro tipo de migración, otro tipo de realidades socioeconómicas. Entonces, esas realidades socioeconómicas se imponen a una realidad ideal de unos partidos que añoran aquella España que realmente ya no es más de como ellos pensaban. Sino que es una España totalmente variopinta. Una España que se abre a nuevas corrientes culturales. Una España que se abre a otras realidades, a otras preferencias. Recordemos que fue Rodríguez Zapatero el que reconoció en uno de sus gobiernos el derecho a las personas del mismo sexo a poder adquirir derecho. Antes era una relación de hecho. Luego del PSOE y de Rodríguez Zapatero. Entonces, se configura en una relación de derecho. ¿Qué quiere decir una relación de derecho? Que si una de esas parejas moría, entonces la otra persona adquiría los bienes. Y no quedaba, vamos a decir, en una situación de indefensión, puesto que el derecho español protegía ese tipo de relaciones. De manera que, cuando nosotros vemos en países como España situaciones que están muy marcadas por el tinte ideológico, tenemos que buscar que de un lado, con el caso de Estados Unidos, con Donald Trump, que es anti-inmigrante, que es anti-negro en términos de sus posiciones que asume o de la base electoral que le sigue. Ojo, a partir de la base electoral que le sigue, tienen unos discursos xenófobos, tienen unos discursos anti-inmigrante. El inmigrante me saca el empleo, el inmigrante viene a perjudicar nuestra economía. El inmigrante es peligroso, es asesino, es criminal. Tan parecido a aquella tesis de Lombroso, que configuraba al delincuente nato en función de su condición social, inclusive en función de sus características fenotípicas. Entonces, en España hay una lucha entre el partido que aboga por derechos y el partido que aboga por negar derechos. Entonces, eso es lo que hay, básicamente, en ese tipo de sociedad. No obstante, no obstante, los números indican que España está polarizada. ¿Qué quiere decir que está polarizada? Que España se divide 50 y 50 entre una mayoría que cree que los derechos son progresivos y otra mayoría que entiende que España tiene que seguir o tiene que acercarse lo más parecido a aquella España cuando era España imperialista, que tenía colonias en toda América Latina y en toda parte del mundo. Como los tiempos han cambiado, España, con esas elecciones, indica que está cerrada en su votación, pero esperemos que en un próximo proceso electoral España pueda seguir siendo abierta, participativa y plural. Francis.